Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar con dos jóvenes profesionales jujeños que nos vienen a comentar acerca sobre la historia que tienen las criptomonedas y también la aplicación de las distintas plataformas digitales en los ámbitos financieros. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar presente. Buenas tardes Marcos. Buenas tardes Marcos, muchas gracias por tener tu programa, yo soy Jorge. Yo soy Agustina, nosotros somos contadores, compañeros del Tribunal de Cuentas y compartimos un gran interés sobre las inversiones digitales, en especial las criptomonedas. ¿Podemos explicar y desarrollar el concepto de criptomonedas? Sí, mucha gente no sabe capaz que son las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales que sirven como medio de pago, que se basa en la criptografía, aseguran tanto las transacciones y verifican y encuentran la creación de nuevas monedas. ¿Esto actualmente se viene aplicando en mayor, en menor venida? ¿Va evolucionando? ¿Cómo es la demanda en el mercado? Cada vez va en aumento más la aplicación de las criptomonedas como medios de pago y se puede hacer una comparación, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que antes muchas personas tenían miedo, no sabían si utilizarlas como pago en las plataformas digitales y ahora son muy pocas las personas que no han realizado estas operaciones. Lo mismo ocurre con las cripto. Bueno, cuando uno escucha el concepto de criptomonedas, lógicamente, con Parajujuy, con el resto de las ciudades que son más grandes, que tienen una evolución cultural quizá mucho mayor a la que tenemos actualmente, ¿cuáles son las principales ventajas que tienen trabajar sobre estas plataformas? Claro, son inversiones nuevas, son distintas las tradicionales como de plazo fijo y que las criptomonedas pueden llegar a reemplazar el sistema monetario actual, eso es muy importante. Son descentralizadas. ¿En qué le favorece esto a un monotributista, a un cuentapropista, a un emprendedor o a una pyme que muchas veces por ahí no puede calificar en el banco para cierto tipo de servicios que se le puede brindar? Y la ventaja es de que con las criptomonedas cada uno es su propio banco y puede disponer de ellas en billeteras digitales que las puede tener en su celular o en las notebooks. Esto, como lo acaban de mencionar ustedes, en un principio genera un poco de desconfianza, de temor porque es algo para, al menos para mí, es algo novedoso. Claro. Esto surgió ya en 2009, con un grupo de programadores, una persona que con el pseudónomo de Satoshi Nakamoto crea las criptomonedas y de ahí se viene utilizando constantemente. Antes no valía nada las criptomonedas, mi compañera le puede... Sí. Antes las criptomonedas comenzaron desde cero y en el 2011 igualaron al dólar. En el 2013 el promedio de un bitcoin era de 130 dólares, en el 2017 llegó a los mil, en el 2018 tocó el punto máximo de 20 mil, en el 2019 el punto mínimo de 3 mil y ahora actualmente un bitcoin está valiendo alrededor de 9 mil dólares. ¿Cómo hacen las personas para poder decir, bueno, cuáles son las ventajas, las desventajas que tengo al utilizar este tipo de criptomonedas? Bueno, las criptomonedas son muy seguras porque están basadas en la tecnología blockchain y están minadas por muchas computadoras. Es el tema de la seguridad. Nunca se hackea en la red de bitcoin. Lo que sí te puede hackear es las desventajas, son una billetera móvil que tiene uno o una página en un exchange. Pero en sí la tecnología bitcoin eso fue inhaqueable. Y la ventaja es el precio muy volátil. Uno puede invertir ahora pensando de acá a 5 años que el bitcoin puede crecer mucho porque la capitación del bitcoin actualmente es de 168 millones de dólares. Y lo comparamos con lo que es todo el mercado del dinero, no llega ni a un 1%. ¿Hay un mínimo donde usted, donde uno puede invertir, le puede decir, bueno, pongo mil pesos, 100 dólares, 50 dólares? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí. Actualmente acá en la Argentina hay como 10 exchange que son conocidos. Nosotros usamos una plataforma de que uno puede invertir de mil pesos, 10 mil pesos, o con dólares, 100 dólares, 10 dólares, 5 dólares, hasta la cantidad que uno quiera. De eso depende también qué billetera va a usar uno. Bueno, nosotros hemos podido ver un tutorial que han realizado ustedes para que las personas puedan acceder a estos servicios. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió porque nosotros tenemos, bueno, debido a nuestro gran interés, comenzamos a capacitarnos, a investigar, a debatir estos temas. Y un día dijimos, ¿por qué no brindamos esta información a la sociedad para que puedan conocer? Aparte es un servicio, un servicio que tiene una utilidad, una rentabilidad. Hay que conocerlo, hay que manejarlo. Y esto está realmente muy bueno, ponerlo a consideración de la opinión pública para que pueda conocer que hay servicios que ustedes prestan, jóvenes profesionales jujeños. Sí, nosotros prestamos nuestro servicio de asesoría. Hay muchas criptomonedas. Por ejemplo, el ejemplo práctico podría ser que si uno tiene peso y ya compró sus 200 dólares y quiere pasarse a dólar, hay una criptomoneda llamada DAI, que es un estable coin, que replica el valor del dólar. Entonces, cualquiera de estos exchange de Argentina, que son los días más conocidos, puede usted invertir peso y pasarse a esta criptomoneda DAI. Y cuando usted la vende, la venden dólares y ahí queda respaldado su dinero. En moneda, una moneda dura como sería el dólar. Volviendo al tema de la plataforma que tenemos en YouTube, si bien hay muchas más que tratan sobre estos temas, nosotros nos enfocamos en los aspectos legales y tributarios. Bueno, la verdad que un placer que ustedes tengan esta iniciativa de poder emprender, de poder generar un servicio, de generar una alternativa que sea privada y de felicitarlos, porque en tiempos difíciles como el que estamos atravesando, hay que animarse a poder emprender. Si les ha quedado algo más por agregar, por favor. No, muchas gracias Marcos. Y acá quedamos a la disposición de la sociedad. Sobre las dudas que tengan, nos consultan, nos pueden encontrar en nuestras distintas plataformas, en Instagram, Facebook y YouTube. ¿Como qué lo podemos encontrar? Como CriptoDollar. CriptoDollar. Sí, tanto en todas las plataformas. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa con temas muy variados que están vinculados a nuestro desarrollo económico y también emprendedor. Nos reencontramos dentro de siete días. Chao. 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 Chao.